¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Ah! ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir En los últimos días he visto en Estados Unidos que al consumir esta bebida morada Segundos después le pasa algo raro a uno Así que la tengo acá para probarla No me pasó nada Este larín es exagerado, como que si esto funcionara Papá, te presento a mi novio Buenas tardes, suegro Y otro tipo de la calle no pudiste extraer Papá, él es el hijo del dueño del banco donde tú sacaste el préstamo para la cosa ¿Y por qué no hablaron antes? Que comience la fiesta Bienvenido a la familia, yerno ¡Una vida, suegro! ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Me voy a tirar! ¡No papá, no lo hagas! ¡No me importa, yo ya tomé la decisión! ¡No papá, no lo hagas! ¡Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba! ¡Ay Larín, dile a tu papá que le puse dos cuernos, no dos alas! ¡Ya me voy mamá! ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a ir a cambiar ¡Hoy sí! ¡Ya me cambié! ¡Y otra vez tiene la misma ropa que yo! ¡Mejor me cambio! ¡Esta facha no creo que las tenga! ¡Imposible! ¡Hola Larín! ¡Y lo hizo otra vez! ¡Hoy sí! ¡Esta es mi última ropa! ¡Ya me cansé de verte pareciéndote a mí! ¡Vamos a ver si así me querés seguir imitando! ¡Ey amigo, ¿y por qué le hizo eso? ¡Es que no soporto ver gente falsa en mi vida! ¡El pan! ¡Ey amigo, yo quiero pan! ¡Panadero! ¡Véndame pan! ¡Quiero pan! ¡Amigo, quiero pan! ¡Véndame pan! ¡Quiero pan, amigo! ¡Véndame pan! ¡Quiero pan, amigo! ¡Véndame! ¡Quiero pan, hombre! ¡Pan, por favor! ¡Pan, por favor! ¡Quiero pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Quiero pan! ¿Y qué pasó, amigo? ¡Véndame un dólar de pan, amigo! ¡Fíjese que ya no tengo! ¡Se me acabó! ¡Hijo de la gran... ¡Ay, qué calor! ¡Sí, mamá! ¡Yo estoy sudando demasiado! ¡Sí, hijo! ¡Con este calor que está haciendo! ¡Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina! ¡Mamá, no seas tan exagerada! ¡¿Y cómo pasó eso?! ¡Es más, voy a poner a herver agua! ¡Ni que fuera cocina esa lámina, mamá! ¡Mira cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua! ¡¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego?! ¡Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado! ¡No! ¡Eso ya es imposible! ¡Para que veas que hay mucho calor! ¡Esa lámina parece cocina según este calor! ¡Es más, Larín! ¡Con este calor me voy a freír unos plátanos! ¡Ahí me los cuidás, Larín! ¡Voy a lavar los platos! ¡Está bien, mamá! ¡Larín, calcetín! ¡Ey, no me estés diciendo así! ¡Se me quemaron! ¡Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín! ¡No, mamá! ¡Es que está haciendo mucho calor! ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? ¡Yo no fui! ¡Yo tampoco! Bueno, como no fue ninguno de los dos, a los dos le va a caer por igual. ¡No, mamá! ¡Quién quebró el perfume es Alfredo! ¡Con que vos fuiste, Alfredo! ¡Sí, mamá! ¡Pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín! ¡Vos me rayaste las cacerolas, Larín! ¡Sí, mamá! ¡Pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono! ¡Vos me quebraste mi teléfono, Alfredo! ¡Sí, mamá! ¡Pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín! ¡Vos me arruinaste mi tele, Larín! ¡Sí, mamá! ¡Pero Alfredo ya embarazó a su novia! ¡Rápido, llevémosla al cuarto! ¡Sí, sí, démosle! Mucho, mucho más tarde... ¡Mi perfume! ¡Mi teléfono! ¡El televisor! ¡Hola, mamá! Gracias a Dios que fue un sueño. Buenas tardes, señorita. ¿Usted contrató algún servicio técnico? Sí, sí, claro, pase. Bueno, muéstrame qué es lo que le está pasando. Es que fíjese que tengo un problema con este ropero. Que cada vez que pasa un bus, por las vibraciones se abre. Mire, como acabé de pasar un bus, se abrió. Bueno, al parecer el problema es interno. Me voy a meter adentro del ropero y usted lo cierra. Así cuando pase otro bus en la calle, yo voy a poder analizar bien el problema adentro. Mucho, mucho más tarde... ¡Ya vine, amor! ¡Ya vine, mi amor! ¿Y quién está en el ropero? Amor, amor, te lo voy a explicar. No, vos a alguien tenés encerrado ahí y me querés ver la cara. ¡No, amor, no es eso! No, yo voy a ver a quién tenés aquí adentro. ¿Y vos quién sos? No me lo va a creer, pero estoy esperando que pase el bus. Ya es noche, me voy a ir a dormir. Mamá, hay un fantasma cuando apago la luz. ¿Cuántas veces te he dicho, Larín, que no veas películas de miedo en la noche? ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada. ¿Papeles? Los dejen a casa, oficial. Ah, pues me lo voy a llevar detenido por cuatro días. No, usted no me puede llevar preso. ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años y si ella se da cuenta que usted me lleva preso, se muere. ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa. Yo le pido permiso a mi mamá para salir cuatro días con mi amigo y así usted me lleva preso cuatro días. Va, está bien, vamos. Vaya, señora gente, esta es mi casa. Yo dentro le pido permiso a mi mamá y ya salgo. Sí, pero no te vayas a tardar. Este ya se tardó demasiado. Ey, ¿por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No, señora gente, usted váyase porque mi mamá no me dio permiso. Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron. Esa perrita parece más bien una soda enlatada. Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste. Amor, ¿qué tal me queda este vestido? Qué bonito, amor. ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca, estoy alucinando. Amiga, qué bonito te queda tu peinado. Gracias, amiga. Y ahora, Pexy. ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, ya rato se puso raro. Ahora vamos a hacer sibirianos caseros. Echamos la lechita. Me encanta la leche. Endulzamos. Le echamos esencia de chicle. Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos. Lo metemos a la refri. Cuando enduren, le ponemos el palito. Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua. Luego lo sacamos. Y lo probamos. Ya me voy, mamá. Quiero ver, hijo. No, hijo. Te puede pasar un accidente en la calle. Mejor andate en bus. Mamá, corté un mango. Quiero ver, hijo. Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos. Te puedes caer y te puede pasar algo. Está bien. Mamá, mira cómo me tiro del tobogán. Larín, deja de estarte tirando del tobogán. Te puede pasar algo. Ah, está bien. Sibirianos. Sibirianos, señor. ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno. Aquí está su sibiriano. No, gracias. A mí no me gustan los sibirianos. Bueno, gracias. Al día siguiente. Sibirianos. No, gracias. No me gustan. Al día siguiente. Sibirianos. Ey, señor. Ya sé lo que me vas a decir, pero a mí no me gustan los sibirianos. Hay que te quede el dinero. No, no es eso. Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos. Ey, Larín, apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco. Eso es imposible. Bien, voy a poner el frasco acá. Me voy a subir al muro. Y cuando me tire, voy a caer cabal adentro. Apostamos o no. Eso que dice este es imposible, pero le voy a ganar esos 100 dólares. Apostemos, pues. Vaya, ya estoy arriba, Larín. Mové el bote un poquito a la izquierda. Ahí está bien. Ahí voy. Se va a meter. Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria. Sí, pero no te vayas a enojar. Comienzo yo. Te tocó cubetazo de agua. Hoy te toca vos. Te tocó botellazo. Se quebró. Vamos a ver qué me toca ahora. Te tocó pastelazo. Hoy me toca a mí. Te tocó talco. Poné la cara. Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre. Amor, pero a mi mamá no le gusta que se vistan así como andás. Tú tócale. Yo me las arreglo. Bueno. ¿Qué pasó, hija? No, mamá, es que te vengo a presentar a mi novio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Larín y tengo seis empresas a mi nombre. ¿Y en qué momento se cambió de ropa? Hija, qué buena elección hiciste. Pase, Yernito, pase. Permiso, suegrita. Hola, mi amor. ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo en la moto que me compré? Uy, ¿y este qué se cree? Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Uy, qué cursi. Este solo en casarse piensa. Mi amor, quédate conmigo. Gracias a mis inversiones tenemos suficiente dinero para irnos de vacaciones el resto de nuestra vida. ¿Y este otro qué se cree? Piensa que yo soy interesada. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos. Si yo fuera un avión y tú mi aeropuerto, quisiera aterrizar todos los días en tu exquisito cuerpo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchachos, lo intentamos. ¿Qué es lo que está haciendo este señor para ponerle un peligro? ¿Aló? Hola, ¿usted es la mamá de Larín? Sí, yo soy, ¿por qué? Le habla la maestra. Quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo. ¿Por qué tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana? Bueno, mamá, como escuchaste a la profesora, tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes. Así que ya me voy. ¡Feliz tarde, mamá! Amigo, funcionó. Dale, subiste y nos vamos para la playa. ¡Sí! Apurémosle porque vamos a llegar tarde a la fiesta que tenemos en la playa y me quiero comer un cóctel de camarones. ¿Cóctel de qué te vas a comer, Larín? ¡Larín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol! ¡Sí, sí, ahorita! ¡No se pudo! ¿Y por qué? ¡Ah, es que todavía está verde para cortarlo! ¡Dame! 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 ¡Este sí es pediche! ¿Y de qué te estás riendo? ¡No, nada, nada! ¡Hermano, me das pochoclo! ¡No, a mí dame cotufas! ¡Pochoclo y cotufas! ¡Esto se llama palomita! ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufa! ¡Palomita! ¡Que se llama cotufa, les digo! ¡Larín, habías dejado la camiseta afuera! ¡Mamá, esa es una playera! ¡Una remera! ¡Ese es un apolo! ¡Que es una remera! ¡Playera! ¡Esto es una camiseta, niño! Bueno, que el público lo decida. Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país. ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto. ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera poquito la cabeza. ¡Vamos, inocencia! ¿No le vas a echar chile? ¡No, eso mucho pica! ¡Ay, la niña le tiene miedo a ese chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Taki! ¡Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar, jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Ya me voy, Larín, y no se te va a olvidar descongelar el pollo. ¡Sí, mamá! Yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no ha ido a descongelar el pollo. ¡Apurate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso. Mira, ahí estás escondido en el cuarto. ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, Larín, que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna. ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee. Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz. Pero si la luz no se come. Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta, apague la luz que hoy sí se la va a comer. ¿Y qué estás comiendo? Caca. No, mentira, un cheto te estás comiendo. Vos dárme no querés. No, de verdad, esto es caca. Esa es mentira, dame. Bueno, si tanto querés agarrar. Eso te pasa por metido. Un carro Toyota negro, año 2020, iba manejándolo un señor con barba y con él iba una señora rubia. ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí. Un carro Toyota negro, año 2020, lo iba manejando un señor con barba y con él iba una señora rubia. ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar. ¿Y ese que no es tu amigo que veo que anda con otra mujer que no es la esposa? No, es un amante que él tiene. ¡Je, qué desgraciado! Y teniendo esposa, y más que esta mujer, sí es fea. No te metas en esos asuntos, amor. Deja vivir a los demás su vida. 20 minutos después. ¡Ey, me dejaste plantada ayer! Es que me surgieron unos problemas ayer, pero ahora en la noche sí voy a pasar a tu casa. Está bien, nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. ¿Y esa quién es? Esa es mi amante. ¿Cómo que tu amante? Bien fácil me querés ver la crea tonta, ¿verdad? Es más, dame el divorcio. Claro, yo con mucho gusto te doy el divorcio, pero recordá que el auto que usas es mío. Todas las tarjetas que usas para comprar todos los días tu ropa, tu maquillaje, son mías. Y también olvídate del viaje que tenemos a Cancún. Y también si te doy el divorcio, olvídate que te mantengo otro día más. Pero amor, nuestra amante es más bonita que la de tu amigo. Cuando tu mamá te hacía comer verduras. Larín, comete las verduras. ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo. Mamá, a mí no me gustan las verduras. ¿Vos no sabes, Larín, cuántos niños desean un plato de comida? Comete los jejotes. No me gustan los jejotes, mamá. ¿No te los vas a comer? No puedo, no me gustan. ¿De verdad no te las vas a comer, Larín? Comete la papa zancuchada. No me gustan las papas zancuchadas, mamá. No te vas a comer las papas cocidas, Larín. Sí, 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 ahorita, ahorita. Un día estaba un cieguito pidiendo limosna. Una limosnita para el cieguito, por favor. Cuando de repente llegó un ladrón y le dijo. Dame todo tu dinero. No, no te lo voy a dar. Uy, y ese es robándole el dinero al cieguito. Si no me lo das, te voy a disparar en el corazón. Dale, no me importa, pero mi dinero no te lo voy a dar nunca. Bueno. ¿Y cómo es que no te pasó nada? Ya le di seis tiros en el corazón y no le pasa nada. Yo mejor me voy. Ey, cieguito, ¿y cómo es que no te ha pasado nada si te han dado seis tiros en el corazón? Ah, es que ojos que no ven corazón, que no siente. ¿Y a este Larín qué le pasa? Ey, Larín, ¿y qué es lo que estás haciendo? Que yo veo que pasas para allá con un vaso lleno de agua y regresas con el vaso vacío. Ah, es que la casa se está quemando. ¿Qué? ¡Una botella! ¿No andes recogiendo cosas del suelo? ¡Una mandarina! Te dije que no recojas nada del suelo. ¡Ay, me dolió! Hijito, levántame. Mamá, pero tú claramente me dijiste que no levante cosas del suelo. ¿Cómo me dijiste, desgraciado? No, no, con el garrote no. ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor. Ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí, mi amor. Ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé, amor. Ya vámonos. Al fin. Hola. Hola, linda. ¿Tienes novio? Sí, y lo amo mucho. ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá. ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame, mi amor. Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma para decirle a mi papá que tengo novio. Tú bien sabes que te amo. Es broma. No soy tu novio. Soy tu padre y estás castigada por un mes. Uy, el vecinito. Hoy sí me lo como. Mi marido. Ey, Larín, ¿no has visto a mi mujer? ¿A su mujer? No, no le he visto pasar. Ah, bueno. Ah, pues me voy a sentar aquí para esperar que pase. Un cieguito iba a pedir limosna todos los días. ¿Quién es? El cieguito, una limosnita, por favor. Aquí está. Muchas gracias. Al día siguiente. ¿Quién es? El cieguito, una limosnita, por favor. Aquí está. Muchas gracias. Al día siguiente. Ay, no. Yo a bañarme iba y ya vino el cieguito. Más que ando en ropas menores, pero como es cieguito, no se va a dar cuenta que ando así. Aquí está. No, ahora no. Hoy solo le vengo a avisar que ya veo. Que todo no salga bien, pero adiós, abuelo. Al día siguiente. No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo. Que siempre nos vaya bien, pero adiós, abuela. Al día siguiente. ¿Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos? Que todo no salga bien siempre, pero adiós, papá. Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos. Y hoy dijo que me toca a mí. Hoy no voy a ir a trabajar, mejor me voy a ir a tomar. Mucho, mucho más tarde. Ya vine, amor. Ya, bonito. Vos todo el día borracho y tu primo que falleció. Quebramos la taza favorita de mi mamá. Hermanita, voy a intentar pegarlo con Pega Loca. La logré reparar. Vamos a probar si funciona. ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve. Mucho, mucho más tarde. Mi taza. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡No se corran! ¡Perdón, mamá, perdón, perdón! ¡No se corran! Ya me voy, mamá. ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? Eso que tenés en la oreja. Ah, esto. ¿Es un arito que me puse ayer? Ay, no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienzan. Mamá, pero un arito no es malo. Sí, pero así comienzan. Primero con aritos. Después se visten mal. Después vienen los tatuajes. Después fuman, toman y terminan asaltando bancos. Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas. Solo es un simple arito. Pero que sea última vez que haces eso, Larín. Hasta el café me cayó mal. Qué rico, mi amor. Gracias, mi amor. Ya me voy, amor, antes de que venga tu mamá. Que te vaya bien, mi amor. Como que alguien tiene que lavar los trastes. ¿Veis? ¿Por qué? ¿Eso te toca a vos? Ah, si no los lavas, le voy a enseñar esta foto a mi mamá. Está bien, yo lo voy a hacer, pero no le enseñé la foto a mi mamá. Ay, terminé. Sí, pero aún no has terminado. Te falta el baño. ¿Veis? ¿Por qué? Eso sí te toca a vos. Ah, o querés que le enseñe esta foto a mi mamá. Está bien, lo voy a hacer, pero borra esa foto. Claro, yo con gusto la elimino. Ay, terminé. Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto. Pero si te dije que borrara la foto. Sí, borré las fotos. ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? Ay, está bien. Ahorita lo hago. Amigo imaginario, ¿estás aquí? Sí, está aquí. ¿Y eres hombre? No eres hombre. ¿Quieres decir entonces que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? Ay, Dios mío, se movieron los lápices. ¡Ey, tené más cuidado! Perdón, papá. Es que me quiero ir a bañar al mar. No lo vuelvo a hacer. Mucho, mucho más tarde. Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar. ¡Larín! Yo te extrañaré. ¡Larín! 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 Los detalles. Se lo llevó el mar. Las pequeñas cosas. Mi pequeño Larín. Lo que parecía no importante. Todo por estar en ese maldito teléfono. Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está Larín. Y yo aquí armando gran ch... ¿Juguemos a la tiendita? Sí. Sí. ¿Llenemos los sobres y los recipientes de arena? Buenas, quiero algo de la tienda. ¿Qué va a querer? Le tenemos consomé, salsa, gaseosa, empanizador, chocolates y jugos. Quiero un bote de consomé. ¡Gracias! Cuando tu abuela te quiere regalar dinero. Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo. Después, abuela, ¿qué voy a perder? Y yo que te iba a dar 20 dólares. ¿Quiero ver, abuela? Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo. Gracias, toma tus 20 dólares. ¡Gracias, abuela! Hijito, ¿me ayudas con la bolsa de comprados a guardar? No, abuela. Eso llévelo usted a la cocina. Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisiera. Quédalo bien, abuela, la puedo llevar ahorita. Ahorita la voy a dejar, abuela. Gracias, hijito, toma. Gracias, abuela. ¡Ey, limonada! ¡Ey! Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde, pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo. ¡Ey, muchachos, ahí viene limonada! ¡Digámosle, pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey, si llegan a revolver esas tres cosas, le parto la cara a los tres! No me alcancé a terminar mi pollo, lo voy a guardar en el microondas. ¡Me voy a comer mi pieza de pollo! ¡Y mi pieza de pollo! Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida. Mucho, mucho más tarde. Voy a ver si está mi pollo. ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? ¡Alfredo! ¿Qué pasó, hermanito? Vos te comiste mi pieza de pollo, ¿verdad? ¿Y qué es esta gran bulla? De seguro vos te comiste mi pollo, ¿verdad? Como te la llevaste y que sos el mayor. ¿Qué está pasando aquí? ¡De seguro usted se comió mi pollo, ¿verdad? ¡Mmm, qué rico pollo! ¡Mmm, delicioso! ¿Vos te comiste mi pollo? Sí, ¿por qué? ¡Larín y Chola aún no se han alistado! Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad, mamá? Para los trastes, esos sí no los han lavado. ¿Qué decía, mamá? Su ropa, esa sí no la han doblado. ¿Cómo decía, mamá? La limpieza, eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza. ¿Qué decía, mamá? ¡Ese es su deber hacerlo y vámonos para la escuela! ¡Feo! ¿Ve este perrito? ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey, amigo, usted es el dueño de ese perrito! ¿Sí, por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo. Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo mundo le haga burla. Al día siguiente. Bueno, al parecer le pusieron el vestido. ¿Y por qué tan calladito, perrito? ¡Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos! Amor, ¿quieres ver lo que te tengo abajito de la sábana? ¡Uy, pues claro, mi amor! Mira. ¡Uy, la última vez que te lo vi no era así de pequeña! Mi amor, pero si siempre ha sido así, usted se confundió. ¡Uy, pero qué peluda está! ¡Ay, Dios, mi amor, si así ha estado siempre y nunca me había dicho nada! ¿Puedo tocarla? Si querés. ¡Ay, qué pequeña y peludita! ¿Qué? De seguro pensaste algo otra cosa, ¿verdad, malpensado? Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando. Trajieron la tarea de matemática. Aquí está. ¿Y la de ciencia? Aquí está. ¿Y el diccionario? Aquí lo trajimos. ¿Y los colores? Aquí están, ve. ¿Y la obra la estudiaron? Ahí está, ve, ya la estudiamos completa. ¿Y las calculadoras para las clases de matemática? ¿Y las cartulinas? Aquí están. Pero hay algo que sí nos han traído, las maquetas. Aquí está. Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela. Al día siguiente. Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia. ¡Ay, me caí! ¡Ay, no, mi maqueta! ¡No, mi maqueta se arruinó! ¡Todo me sale mal! Mucho, mucho más tarde. Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta. Quiero ver su maqueta, Alfredo. Aquí está la mía, profesora. Está bonita, le voy a poner un 8 en otra. ¡Sí! Quiero ver su maqueta, Chol. ¿Qué está? Está bonita, tiene 10. ¡Sí! Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea. Maestra, se lo puedo explicar. Yo traía mi maqueta en la bicicleta, me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio. No, esas son mentiras de siempre. Tiene cero. Y le voy a amar a su mamá. Mucho, mucho más tarde. Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea. Mamá, te lo puedo explicar. No necesito explicaciones. Tu único deber es estudiar. Ey, vengan a ver. ¿Y eso qué es? No sé, y a rato le está haciendo así. ¿Y si es una culebra? No, no creo que sea una culebra. Es mi pie. Larín, ya está. Te tenés que ir a la escuela. Mamá, pero me siento muy mal para ir a la escuela. Pero eso con Bitvaporú se quita, Larín. Mamá, no puedo ir a la escuela porque me siento muy mal. Señora, su hijo no puede ir a la escuela porque tiene que reposar. Esos son mentiras. Eso con una pastilla se quita. Mamá, pero ayer jugando me quebré el pie. ¿Y qué caso yo te mandé a jugar ayer, pues? Eso con una crema para el dolor se quita. Mamá, pero no puedo caminar para ir a la escuela. Eso a mí no me importa. Que vas a la escuela, vas a la escuela, Darín. Mamá, pero yo no quiero ir a la escuela. Eso a mí no me importa. Porque tenés que ir a la escuela, tenés que ir. Niños, antes. Vaya, niños. ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí, profesora. Ah, pero ahora. Vaya, niños. ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo lo voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo. Terminé. Antes. Ay, nunca lo puedo ganar. Voy yo. Ah, pero ahora. Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. Ah, diamantes, 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 diamantes. Pero yo no estoy listo para irme. Pero si tu nombre es el primero en mi lista. Está bien, pero antes de irnos, ¿por qué no nos tomamos un café? Está bien. Bueno, como la muerte me aceptó un café, le voy a echar una pastilla para dormir. Así cuando él se duerma, borro mi nombre del principio y lo pongo al final. Así me da más tiempo para convivir con mi familia. Aquí está tu café. Gracias. Se quedó dormido. Ahora voy a borrar mi nombre del principio y lo voy a poner al final. Ay, me dormí. Pero como vos fuiste muy bueno conmigo y me invitaste a un café para darte más tiempo con tu familia, voy a comenzar la lista del final para el principio. ¿Cómo? Ay, no, quebré un vaso de vidrio. Mi mamá va a estar bien enojada. Larín, vos me quebraste el vaso de vidrio, ¿verdad? Está bien. Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda. Ya voy. Alfredo. Alfredo. Tráeme pan, sardina, cereal. Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí. Y ahora mande solo a mi hermanito. Listo. Deseo concedido. Larín, anda a tráeme una coca a la tienda. Ya voy. Larín. Larín. Ya voy. Quiero harina. Quiero salsa negra. Quiero una maruchán. Quiero harina para pastel. Larín, anda a botar la basura. No. ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. Ah, bueno. Hay botar la basura cuando terminé. Sí, sí. Yo voy. Feo. Ey, ¿usted es el dueño del restaurante? Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz. Yo mejor me largo de este restaurante. Por favor, no se vaya. Hagamos un trato. Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida. Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día. Está bien. Al día siguiente. Feo. Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis. ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día. No lo vuelvo a hacer. Al día siguiente. Amor, vamos a comer al restaurante. No, ahí es muy caro y no cargamos dinero. No te preocupes por eso, amor. Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida. Ah, pues vámonos. ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo. Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico. Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión. Cuando de repente llega un viejito sin dientes y le pregunta a una cariñosa. Disculpe, ¿y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde. Ah, es que están regalando chicles. Ah, pues me quedo. El siguiente. Mucho, mucho más tarde. Pasa el siguiente. Usted, señor, y a su edad. Sí, es que como yo no tengo dientes, yo solo los chupo. Dos locos queriendo ser detectives. Vaya, para poder ser detectives necesitan responder estas tres preguntas. ¿Cuánto es uno más uno? Once. Ahora dígame un día de la semana que comience con M. Mañana. Vaya, ahora la última pregunta. ¿Quién descubrió América? Esa sí no me la sé oficial. ¿Y si me da dos días para investigarlo? Sí, está bien, no hay problema. Ey, ¿y qué tal te fue? Pues de lo mejor, ya me contrataron. Ya me asignaron mi primer caso. Rápido, llama al doctor, que me picó una culebra en el pajarito. Sí, sí, ahorita. ¿Aló, doctor? ¿Aló? Doctor, a mi amigo lo mordió una culebra. ¿Qué hago? Escúcheme bien lo que tiene que hacer. Va a poner su boca en la parte donde la culebra mordió a su amigo. Va a chupar el veneno y lo va a escupir afuera. De esa manera le va a dar tiempo a su amigo de poder llegar al hospital. ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio. Te vas a morir. Ey, Larín, hagámosle otra broma al policía. ¿Y cuál? Como está dormido, amarremos esta metralleta en el pie. Le ponemos juego y miremos cómo le va. Me parece, démole. Démole. Vaya, anda a ponérsela en los zapatos. Sí, sí, está bien. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. Que necesitas grava. Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. Que no hay agua. Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Ey, Larín, hagámosle una broma al policía. Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija. Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo. ¡Y sí, sí, démosle! Listo, terminamos. Vaya, ahora tapémoslo con la cobija. Vaya, ya estuvo, llamemos al policía. Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija. Está bien. Vaya, ya estuvo. ¡Imposible! A ver, pase otra vez. Sí, pero van a ser otros 100 dólares. Sí, se los pagamos, no importa. Va, está bien. ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo. ¡Ruleta loca! ¡Cubetazo de agua! ¡Nada! ¡Pintarse la cara! ¡Cangrejo! ¡Súltame! ¡100 dólares! Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. Que no hay agua. Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Ey, Larín, hagámosle una broma al policía. Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija. Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo. Ey, sí, sí, démosle. Listo, terminamos. Vaya, ahora tapémoslo con la cobija. Vaya, ya estuvo, llamemos al policía. Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija. Está bien. Vaya, ya estuvo. Imposible. A ver, pase otra vez. Sí, pero van a ser otros 100 dólares. Sí, se los pagamos, no importa. Va, está bien. ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo. Alfredo, su papá tiene puesto un pantalón, en el bolsillo de adelante tiene 10 dólares, en el bolsillo de atrás derecho tiene 20, en el bolsillo de atrás izquierdo tiene 30 y en el que le queda de adelante tiene 40. Al final, ¿qué es lo que tiene su papá? Lo que tiene es el pantalón de otra persona porque mi papá ni trabaja. Carlos, usted tiene una pistola y en una rama hay 6 pajaritos. Usted le dispara a uno, lo mata. ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno, profesor, porque al dispararle al primero los demás cabrones se van. Vaya, para finalizar, alguien que me diga cuál es el animal que es dos veces animal. Yo, profesor, el gato, porque el gato es gato y araña. No, no es el gato, porque mi hermana es zorra y cobra. Yo mejor me voy de esta clase. Larín, ¿jugamos pelota? Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando. No, hoy no. Ahí te va. ¡Gol! ¡Ey! No se vale, no estaba listo. Pero si yo te dije que ya iba a tirar. ¿Qué no estaba listo? ¿Y por qué me pegas? Yo te voy a aventar el tele. Me la vas a apagar. ¡Ah, con que sí! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá. Solo estamos jugando pelota. Nada, mamá. Nos estamos divirtiendo con mi hermanito. Uy, tengo ganas de echarme un pedito, pero aquí está mi novia y mi suegra. Y no vaya a ser que me escuchen. Pero yo ya no aguanto. Me lo voy a tirar suavecito. Uy, sonó duro. Molly, salte de ahí. La suegra ya no escucha bien. Piensa que el perrito se tiró el pedo. Bueno, me voy a echar otro. Molly, te estoy diciendo que te salgas. Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo. Bueno, me voy a echar el último para finalizar. No, Molly, que te salgas. Si no, este hombre te va a cagar. Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. Deseo concedido, Larín. Larín, a comer. Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer. Larín, a comer. Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? Ay, Dios santo, al fin me escuchaste. Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa. Vení para acá. Voy a lavar mi taza, mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Vaya, Larín, cuando nos subamos al bus, le decís al chofer que tenés cuatro años. Porque si le decís que tenés cinco, nos van a cobrar el pasaje. Sí, sí, está bien. ¿Y cuántos años tenés, niño? Cuatro. ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando y encuentro un letrero que decía, se hacen carta a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara. Ah, luz. Ah, Luciano. ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero. Para que le compre ropa a sus hermanos. Perfecto. Ah, y un biberón para el chiquito. Vaya, aquí está su carta, son diez pesos. ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta. Que yo le dé 20 pesos para su pasaje. Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme. Gracias, viejo. ¡Desgraciado! ¡Ey, tenés más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiero ir a bañar al mar, no lo vuelvo a hacer. Mucho, mucho más tarde. Ahora que recuerdo, Larín, ya no regresó del mar. ¡Larín! Todo por estar en ese maldito teléfono. Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la agua. ¿Y yo aquí armando gran show? Ya me voy, mamá. ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a cambiar. ¡Hoy sí! ¡Ya me cambié! Y otra vez tiene la misma ropa que yo. Mejor me cambio. Esta facha no creo que las tenga. ¡Imposible! Hola, Larín. ¡Y lo hizo otra vez! ¡Hoy sí! Esta es mi última ropa. Ya me cansé de verte pareciéndote a mí. Vamos a ver si así me querés seguir imitando. Ey, amigo, ¿y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida. El delantal de mi abuela. Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo. Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla. Ah, sí, ahorita te la plancho. ¿Y mi teléfono? Aquí la tengo. Abuela, pero ya no estamos en tu época. Ahora tenemos teléfonos táctil. Aquí está. Abuela, ¿y las llaves? Aquí están. ¿Y la lámpara? Aquí la tengo. ¿Y el cucharón? Aquí está. ¿Y el martillo? Aquí está. ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también. ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo. Algo que no tenés ahí es un silbador. Aquí está. Chainlon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares. Deseo concedido, Larín. Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre. ¡Oh, sí funcionó! Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes. ¿No me levanté la voz? Sí, 100 dólares más. Mamá, me ensucié la camisa blanca. Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada. Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario. ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! ¿Quién te dice, Larín? ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo, porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡Ay, no! ¡Poné el dedo, te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. ¡Ay, me duele! ¡No vale más! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. Sí, sí, con eso pueda que salga. ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos. ¡Ay, mi dedito! Como jugaban los niños antes. Mira, apoyé el borrador con el lápiz. Y yo hice un gusanito con el gancho. Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo. Y yo me perforé el dedo con una aguja. ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos. ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros. Y yo tengo la FIFA. Y yo tengo este otro juego. Y yo tengo Free Fire. A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. Mmm, qué rica es. Abuela, ¿me regalas la cáscara de tu banana? Toma, hijito. ¡Gracias, abuela! Mmm, qué rica es la cáscara. Larín y Alfredo, juguemos a escondelero. Sí. Yo lo busco. Yo me voy a esconder en el baño. Y yo me escondo en el ropero. Amor, vamos a la habitación. Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. Sí, pero hoy me guardan la cáscara. Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá. Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro porque mi mamá está bien enojada. No corras que te va a ir peor. Larín, detenete porque si no te va a ir peor. Ay, Dios, por lo que más querés, detenete ahí, Larín. No, mamá, perdóname, perdóname. No me vuelvo a correr. Hoy por haberte corrido te voy a dar con la chancla de hierro. Vení para acá. Ya viene. ¿Qué hizo? ¿Deja la ropa? Te he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia. Porque si no después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia. Y ya estás grandecito para hacerlo por tu propia cuenta. Me estás regañando como me regañaba mi mamá. Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa. Y estas son horas de venir, Larín. De seguro te quedaste tomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora. O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento. ¡Vieja! ¡Vení! ¡Apúrate! ¡Vení! ¡Correle! ¡Correle! ¿Qué pasó, viejo? Mucho te tardaste. Si bien sabes cuánto cuesta que se me levante el pajarito. Y hoy en todo lo que viniste se durmió. Un año después. ¡Vieja! ¡Correle! ¡Apúrate! ¡Correle! Al fin se despertó el pajarito de regreso. ¡No tengo que perder el tiempo! ¡Ahora sí, viejo! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Que le corras! ¡Que no ves que la casa se está incendiando y vos con tus cochinadas! ¿Qué? ¡Ya me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Cornudo! ¡Ve! ¿Y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente. ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando. Amor, ya vine, pero todos los días que yo salgo a trabajar me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo. ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel, que me he acostado con otra persona. Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia. Como siempre, desconfiando de mí. Ya me enojé, me voy para el cuarto. Al día siguiente. ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso... Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó. Hay que llamar al 911. Sí, tenés razón. ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó. ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Bueno, vamos a pasar lista. ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento. Muy bien. ¿Y usted? Alfredo, mi sargento. Perfecto. ¿Y usted? Aquino. Vaya, ya estamos en otro lugar. ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Vamos a otro lugar, pues. Vaya, ya estamos en otro lugar. ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Ay, vámonos a otro lugar, pues. Está bien. Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís ¡Aquino! 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 Y nos toca irnos para otro lugar. Ya, decime cómo te llamas. Que así es mi nombre, Aquino. Me llamo Aquino. ¡Mamá Freezer! Larín. ¡Oh, no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tenés esa cara al verme? Ahora sí te voy a destruir, Larín. ¡Mamá Freezer! ¡Piensa que con esos ataques me vas a detener! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Con un soplido detuvo el sillón! ¡Hasta que te animaste a usar todo tu poder! ¡Te están doliendo mis golpes, Larín! Hoy con una super esfera tengo más poderosa. Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Wow! Ahora se me desaparece el gorrito. ¡Préstame, lo quiero intentar yo! ¡Toma! Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito. Si no, te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. ¡Ya vine, tía! ¡Qué bien, hijito! ¡Entra! ¡Ay, no! Ahí viene mi primito y este mucho me trata mal. ¿Qué pasó, insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín. El mucho me trata mal. No, eso no lo creo. Si es el hijo más bien portado que tiene tu tía. Yo sabía que usted no me iba a creer, mamá. Pero para que me crea, escóndase detrás de ese sillón. Así cuando Larín venga, usted va a escuchar bien cómo él me trata. ¡Va, está bien! Ay, se me acabó la pizza, pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas. Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón. Y aquí te traigo agua para que te bañes, porque al parecer no te han bañado. Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creí así, Larín. En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas. Tenés que saber que todos somos iguales y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo. Así que hay que ser respetuosos con las demás personas. Sí, tía, tiene razón, no lo vuelvo a hacer. Desventajas de ser bajita. ¡Ay, qué pequeña es! No poder cortar los mangos de un árbol pequeño. ¡Ay, necesito una escalera para cortar el mango! ¡Gracias! No poder alcanzar lo que está arriba de la refe. ¡Ay! Les voy a leer el testamento del difunto. A mi querida esposa dejo toda mi fortuna, que asciende a más de 50 millones de dólares. Sin embargo, en caso de que algo le pasara a mi viuda, deseo que toda mi fortuna sea para mi querida hija Karen. Ahora bien, si algo le ocurriera a mi querida hija Karen, mi voluntad es que mi fortuna sea para mi hijo Larín, del cual siempre me apoyó todo el tiempo. Si también mi querido hijo Larín fuera víctima de cualquier accidente o enfermedad, toda mi fortuna será para mi estimado amigo y abogado Alfredo. Finalmente, si algo le pasara a mi amigo y abogado, toda mi fortuna será donada a la iglesia. Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café amigo. Muchas gracias. ¡Ey amigo, le voy a hacer magia! A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. No, eso es imposible. Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. ¡Mire, aquí está! ¡Wow! Nunca había visto algo igual. Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien amigo. Este sí es metido. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Un día tres locos estaban aprendiendo a leer. Uno de ellos estaba aprendiendo de memoria la palabra nosotros. Nosotros, 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 nosotros. El segundo estaba aprendiendo de memoria a decir porque quisimos. Porque quisimos, porque quisimos, porque quisimos. Y el tercero se estaba memorizando con mucho gusto. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Al siguiente día había una persona fallecida en la calle y el policía le preguntó a los tres locos. ¡Ey! ¿Quiénes mataron a esta persona? Nosotros. ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos. Ah, pues me acompañan los tres a la cárcel. Con mucho gusto. ¡Mamá! ¡Llegó el recibo de la luz! Quiero ver hijo cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, verdad Larín. No mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste posa de haber sido Alfredo. No he sido yo. Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No mamá, no he sido yo. No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes. ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza. Ah, ah sí. Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo los dejo. ¡Cien dólares! Soy un perrito mágico y les voy a cumplir un deseo a cada uno. ¡Comienzo yo! Yo quiero ser deseada por muchos hombres. Ey, yo no te pedí que querías ser una cerveza. Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean. Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos. Ey, esto no fue lo que te pedí. Pero igual, con eso vas a tocar muchos culos. Yo deseo que mi marido solo me mire a mí. Que yo sea la única. Que desayune, que almuerzo y que cene a mi lado. Y que al despertarse en la mañana, lo primero que toque es que sea a mí. Y cuando no me encuentre, que se desespere por mí hasta encontrarme. Y que no me deje ni para ir al baño. Y cada vez que salga, me lleve con él. ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño. Cosas que nunca pasarán. Ya tendimos toda la ropa, mamá. ¿Qué tendieron la ropa? Ese es un milagro. Mamá, ya le entregamos el baño. ¿Cómo? ¿Que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes. ¿Cómo? ¿Que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura. Y también recogieron la basura. Mamá, estamos haciendo limpieza. Mamá, 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 mamá. Tenemos hambre y no hay platos limpios. Ay, fue solo un sueño. Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto. Aquí está. Mesero, yo quiero coca. Claro, con mucho gusto. Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores. Le voy a pedir cinco sabores diferentes. Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes. Claro, con mucho gusto. Ah, pues quiero uno de limonada. Claro que sí, le tenemos limonada. La limonada es la especialidad de nuestra casa. Ahora quiero uno de uva. Ah, que quiere uva. Claro que sí, le tenemos uva. Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... Ahora quiero uno de fresa. Ah, que quiere también de fresa. Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas. Por eso va a ver el color así. Porque está súper delicioso. Ahora quiero coca. ¿Qué quiere coca? Claro que sí, le tenemos coca. Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango. Ah, que quiere fresco de mango. Claro que sí, le tenemos fresco de mango. Hemos estado cortando de mango de la zona. Para ir a hacer deberes, dejas el jabón así. Cuando tu hermanito te delata con tu mamá. Ya me voy a hacer deberes, mamá. Que te vaya bien, hijita. Mucho, mucho más tarde. Ya viene, mamá. Ajá, ¿y por qué venís una hora más tarde? Hermana, y para ir a hacer deberes, dejas el jabón así. A ver, explícame eso. Mamá, es que el pelo últimamente se me está caendo. Sí, mamá, es el pelo. Por eso ella dejó la prestobarba así. Vos no fuiste a hacer deberes. A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio. Además, mi hermana nunca trae el pelo suelto. A ver, amarrate ese pelo. Y esa chupata, ni mala desgraciada. Amigo caliente, vení por acá. No, mamá, te lo puedo explicar. Larín, ya me voy para el mercado y cuidas a tu hermanito. Está bien, mamá. Teta, teta. Vaya, te voy a acostar en la camita. Ay, no, está llorando. Quizás tiene hambre. Tomá la pachita. No vayas a vomitar. Lo que faltaba. Ay, no, hoy no me digas que te cagaste. Ni modo, te voy a cambiar. Ni modo, ya lo inicié. Tengo que terminarlo. Ahora comprendo dónde guarda el agua mi mamá cuando se le va. Larín, tráeme una cuchara para endulzar el café. Mamá, aquí no hay nada. Está seguro, Larín. Sí, mamá, estoy segurísimo. ¿Ves que nada encontrás? Aquí están, mira. Demasiado, mano. Todo me toca hacerlo a mí en esta casa. Ay, no, ¿y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín, alcanzame los lentes. Mamá, pero aquí no hay nada. ¿Y esto qué es, Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista. No estoy tan ciega como vos. Larín, tráeme las medicinas que me duele la cabeza. Mamá, aquí no hay nada. ¿Ves que no mirás, Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado, todo me toca andarlo trayendo a mí. Larín, tráeme la cartera. Necesito pagar el pan. Mamá, aquí no hay dinero. Trae esa cartera para acá. ¿Y este dinero qué es, Larín? Demasiado con vos. Pero si yo revisé bien la cartera. Larín, anda a traer la moli que ya le tengo la comida lista. Mamá, pero la moli no está. Estás tan ciego que no te has dado cuenta que la tenés en el hombro. Imposible ni que ella fuera un loro. Mira tu hombro. ¡Imposible! Mamá, tengo una gran sed. Ay, Larín, en la refe hay agua. No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real. Esta sí. Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, llamero, lo vas a dejar, como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. No puede ser. Todo se transforma en coca. Yo soy tu perrito de los deseos, Larín. Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, te enchuqué el piso. Disculpame, no me vayas a castigar. No te preocupes, hijo. Así déjalo. Mamá, saqué cero en el examen. No te preocupes, hijo. Ahí volvés a repetir el año. Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda. No te voy a dar 50, te voy a dar 100. Así te compras más cosas que querás. Gracias, mamá. Mamá, voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa. Ay, hijo, no te preocupes. Que se venga a vivir con nosotros. Y no se preocupen por trabajar. Yo lo voy a mantener a los dos y al bebé. Bueno, al parecer uno de ustedes se ha robado mi cartera. Y para no echarle la culpa de ladrón a nadie, vamos a hacer una dinámica. Voy a poner esta manta sobre la mesa y voy a apagar la luz. Cuando estemos a oscura por completo, quiero que uno por uno se acerque a esta mesa. Y quien tenga mi cartera, que la coloque sobre la manta. Así, cuando ya hayan pasado todos, voy a encender la luz. Y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada. Y así no culpamos a nadie de ladrón. Me parece. Demole. Bueno, voy a quitar la luz. Ey, ya me acerqué yo. Igual yo también. Yo también, ya estuvo. Ey, Larín, y ya apareció la cartera. No, mi sargento, pero quiero contarle que ya se robaron la manta que usted puso sobre la mesa. ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir. ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah, Larín, con que usted se siente estúpido. No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie. Mi mamá ya está muy mayor. Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor. Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda. Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera. Y yo le voy a regalar este loro que habla. Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia, este loro se sabe de memoria todos los salmos. Así cuando mi mamá quiera saber un salmo, solo se lo pregunta el loro y el loro se lo dice. Mucho, mucho más tarde. Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza. Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente. Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico. ¿Qué? ¿Cómo? El mundo al revés. Larín, Chol, ¿qué están haciendo? Trabajando. No, ya dejen de estar trabajando y váyanse a la playa a bañar. ¡No queremos! ¡No queremos! ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador. Está bien. Está bien. Y tengan, llévense estos flotadores para que se diviertan, uno para cada uno. ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina, para inflar flotadores. Está bien. Nosotros no queríamos ir a la playa, nosotros queríamos trabajar. Así me gusta, ¿qué son esas cosas de andar trabajando? ¡Ay no! Ese ruido es como de una inyección. Sí, yo creo que mi mamá me quiere inyectar y a mí no me gustan las inyecciones. Hijo, te voy a inyectar para la calentura que tenés. Larín, no te va a doler, es para la calentura. Hijo, déjatela poner, es por tu bien. Hijo, ya te dije que no te va a doler. ¿Y a dónde se habrá ido? Hoy sí no te me escapás, Larín. Ya me voy, mi amor. Que te vaya bien, mi amor. Mucho, mucho más tarde. Me regala una monedita. Amor, sopós. No. Bien, sopós, mi amor. No, usted está confundida. Qué extraño, voy a ir a la casa de mi novio para comprobar si es verdad. Lo que me faltaba, mi novia va a mi casa a revisar si estoy ahí y no puedo dejar que ella se entere de que yo pido en la calle. Mejor me voy a apresurar y voy a llegar antes que ella a la casa. Mucho, mucho más tarde. Amor, no me lo vas a creer. Allá en la calle está un hombre igualito que tú pidiendo dinero. Mi amor, ya te dije que no era yo. Hola, guapo. Buenas tardes, vengo a cobrar la letra del préstamo. ¿Cuál préstamo, muchacho? ¿El que hizo su marido? Ay, pero mi marido no está. No quiere que le pague con otra cosa que no sea dinero. No estoy para esas cosas, señorita. Yo necesito que me pague. Ah, pues venga mañana porque él ahora no está. Al día siguiente. ¿Buenas? Buenas, vengo que me pague la letra del préstamo que hizo su marido. Ay, pero mi marido no está. No quiere que hagamos cosita y le pague con otra cosa. Si quiere, véame hasta el alma. No, señorita, deje de vulgaridades. Yo necesito que me paguen. Ay, como no acepto otro tipo de pago que no sea dinero. Venga mañana porque mi marido ahora no está. Al día siguiente. Esta mujer siempre que llego nunca está el marido para pagarme. Y siempre intenta pagarme con otra cosa que no sea dinero. Pues ahora voy a aceptar lo que me está ofreciendo. Y me voy a bajar el pantalón enfrente de ella para que me vea el pajarito y se emocione. Buenas. ¿Y a qué se debe esto? Si no me paga, lo meo. Dos cieguitos pidiendo en la calle. Ey, Larín, te apuesto 100 pesos. ¿A qué hago que aquellos dos cieguitos se peleen? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Apostamos o no? Dale, está bien. Ey, aquí les dejo 2 mil pesos. Ahí agarran mil cada uno. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Nosotros los vamos a compartir. De nada. Ey, dame mis mil pesos. A mí no me ha dado el dinero. ¿Seguro vos lo tenés? Bien, de seguro a vos te los ha dado y no me quieres compartir la mitad. Que no tengo nada yo, cabrón. Ey, ¿y qué fue lo que les dijiste para que se pusieran a pelear? Ah, les dije que les dejaba 2 mil pesos y que agarraran mil cada uno y no les deje nada. Dame mis 100 pesos. Sí, aquí está. Ahora, Larín, te apuesto otros 100 pesos a que hago que dejen de pelear. No, eso está imposible. Ya se están dando con todo. ¿Apostamos o no? Sí, está bien. Ey, cuidado con el que sacó la pistola. Dame mis 100 pesos. Aquí está. Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera. Ay, hijito, no sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad, hacer el amor. Mamá, cochina, eso no se llama así como estás diciendo, eso se llama camarote. Malpensada. Les voy a hacer una pregunta para ver si han estudiado. Judy. Sí. ¿Cuál es el nombre científico de lo que comúnmente conocemos como sal? Ah, es cloruro de sodio, profesor. Perfecto. Ahora va Juan. Sí. ¿Cómo se llama el compuesto para quemar y eliminar las verrugas? Ah, nitrato de plata, profesor. Perfecto, Juan. Ahora usted, Larín. Sí, profesor. ¿Cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? Nitrato de meterla, profesor. Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo. Aquí está la manutención del niño. Aquí está la manutención del niño. Hasta mucho te habías tardado. Cada mes que pasa, esta me sale más enojada. Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy. Sí, yo se le entrego, papá. Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años. Esta es mi última manutención de él. Larín. Sí, papá. Dile a tu mamá que he esperado tanto este día. Y esta es la última manutención tuya. Y dile que al fin me libro de ella, que es una bruja. Está bien, yo le digo, papá. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. Dos locos en un restaurante en Estados Unidos. Ey, Larín, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? No, hombre, eso déjamelo a mí, que hablar inglés es fácil. Ey, Meseroski. Nosotros, Keroski, Frijoloski, Kompoyoski. Mucho, mucho más tarde. Ey, qué fácil es hablar inglés, Larín. No, Tuwieroski, Suertoski y Lodoski. Porque yo hablo españoloski. Si no, hubieran comido mierdoski y Lodoski. Dale, seguí atrás de él. Ey, juego con ustedes. No. Judy, hagámosle una broma. Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo y al final le va a salir un monstruo asustándolo. Sí, déjame a él. Larín, vení, sentate a jugar. Sí. Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista y por nada del mundo tenés que dejar de verlo. Sí, sí, está bien. ¿Y qué le pasó? Los engañé, ¿verdad? Mi perrito es tan inteligente que si le pido que me traiga un caballito, me lo trae. Aquí está el caballito. Eso no es nada, mi perrito es más inteligente. ¿Por qué? Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja. Dibujé un carrito. Eso no es nada, mi perrito es más inteligente. ¿Y por qué? Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina. Cociné pollo frito. Eso no es nada, mi perrito es más inteligente. ¿Y eso por qué? Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito, el mío lo colorea. Listo, ya lo coloreé. Y la comida que hizo tu perrito, mi perrito se la come. Mmm, qué rico. Y el caballito que trajo tu perrito, mi perrito le hace el ñacañaca. ¿Y cómo apareció ahí? Imposible que regresaras. Hoy te voy a dejar lejos. Ahora sí, te voy a dejar acá y espero que no regreses. Ahora sí me voy a deshacer de ti. Espero que con esto no regreses nunca. Y ahora tres. Yo mejor me voy de esta casa. No, no, me voy a dejar acá. Nie lo sé. ¡No! ¡Suscríbete al canal!